En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas las madres espirituales e intercesores. El día de hoy nos encontramos ya en el segundo domingo del tiempo ordinario. Y en la liturgia del día de hoy vemos varios aspectos muy enriquecedores que nos pueden ayudar también hoy para nuestra reflexión. En primer lugar, la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías es el segundo cántico del siervo en el cual toma conciencia también de la misión profética de reunir y restaurar al pueblo disperso y que va a ser también luz para las naciones. Después vemos también en la segunda lectura como San Pablo inicia la primera carta a los Corintios. En el cual va dirigido a ella llamándose como apóstol y llamándolos a ellos como santos porque Jesucristo nos viene a santificar. Y ese es también el centro del Evangelio. Jesucristo que es el Corredor de Dios que va en busca de los apóstoles. Es decir, que viene a buscarnos también nosotros. Y esto es el mensaje central también del cristianismo. Es Jesucristo el que sale a nuestro encuentro, el que nos encuentra, el que nos busca. Y nosotros solamente tenemos que acogerlo, aceptarlo, admirarnos, sorprendernos de que es Jesucristo el que nos viene a buscar, que él es el que toma la iniciativa. Y por eso después vamos a ver cómo desciende también esa paloma que representa también al Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros también, ese Espíritu Santo que se queda con nosotros para habitarnos como templos del Espíritu Santo. Para que nosotros también lo llevemos a las demás personas. Y nosotros somos también esos profetas, también somos esos evangelizadores que tenemos que llevar a Jesucristo nuestro Señor. Porque lo hemos recibido gratis y porque también nosotros lo tenemos que dar gratis. Y es ahí también esa realidad de que viene a bautizarnos con agua en el Espíritu. Y por eso viene a dar testimonio de la palabra, testimonio de la luz, testimonio de ese fuego que nosotros también tenemos que llevar a las naciones con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con nuestra oración. Y por eso vamos a pedir hoy nuevamente por el Papa, nuevamente por la iglesia, nuevamente por las vocaciones. También por esos hombres que entregan su vida para la misión y van también a lugares desconocidos para proclamar la palabra de Dios. Vamos a pedir en este día domingo, todos juntos como iglesia, para que esta iglesia siga siendo fuerte en Jesucristo, en el Espíritu. Que Dios les bendiga a todos en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.